Bienvenidos a News Neo Neo Gustavito Videojuegos, no olviden suscribirse y tocar la campanita Para no perderse un stradio de Gustavito Videojuegos Hoy vamos a seguir jugando Mario Kart La tercera parte, si señor Y vamos a hacer unos disparos Excelente, vamos a ver que te ganas Si te ganas un premio Un coche Un DS para volar Si, unas alas para volar O un personaje Un personaje puede ser Ah, unas alas para volar Muy bien Otro disparo Pero nada más me va a quedar un diamante Vamos a ver que te puedes ganar Cuidado Máxima Velocity Que sea personaje Este coche se ve Un carro que se ve que es rapidísimo Ese lo vamos a poner para la rodita Bueno Continuemos con la carrera Si señor Vamos a ir como en un mapa de agüita Agua Muy bien Vamos a poner agua usted Si Es rapidísimo Pero un poco gorrito Si, no importa eso Y cual coche vamos a poner Este, perdón Este, este que nos dieron ahorita Si Y el de volar de color azul Este Este Ese Hombre, con ese equipo ganador Nadie podrá con nosotros Esperamos a que todos carguen Amigos, les recomendamos estos juegos para que jueguen en familia, ¿verdad? Si, de todos los que hemos subido Si Porque, bueno, en estos días no se puede salir a la calle Para evitar el contagio de esta enfermedad que está llegando a muchas partes del mundo Si Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no Bueno, muy bien Hay que provenirlo O sea, quedarnos en casa Y jugando videojuegos Si, señor Pero si tienes tarea Si tienes tarea Hay que hacer las tareas también Hay que hacer la tarea y después jugar Ok Por ejemplo, ahorita hice nada Si, por ejemplo, tú hiciste primero la tarea y ya después jugar Ajá Para grabar este video Excelente video Y comienza en 3 2 1 Comienza Gustavito El primo Agarra Rápidamente se posiciona en el primer lugar Agarra unos signos de interrogación Una monedita Y comienza Un brinco gigante Pero, oh my god Se metió debajo del agua Hay un pez por ahí Que ya estaba a punto de chocar a otro pez Y ahora en lugar de que haya macetas Veo que hay Algunas plantas dentro de Las plantas malinas Cuidado Quiere ir a rebasar uno Pero rápidamente Agarraste tu primer lugar Y... ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Me caigo! ¡Al agua, patos! Caíste al agua, Gustavito Y creo que te están rebasando Acelérale porque ya vas en tercer lugar Segundo Bueno, ahora sí Tercero Acelera ¡No! Se trata de uno que se llama Fede Brincale ¿No puedes brincar? Como el Fede Dan Sí, Fede Dan ¡No! Cuarto lugar ¡Métale Turbo! ¡Métale Turbo! ¡Ándale! ¡Ya saliste! ¡Y en segundo! Segundo lugar ¡Ah! ¡En primero! En primer lugar Y vas a ganar primer lugar de la primera ronda Pero falta dar otra ronda ¡Otra! Y falta la segunda de dos vueltas que tiene que durar esta carrera Ok ¡Otra vez! ¡Al agüita! ¡Otra vez! A ver, intenta volar A ver si no caes en el agua ¡No puedo volar! ¡Caíste al agua, patos! ¿Por qué liberaste agua? El video así viene de persona de agua ¡Ah! ¡Viene un! ¡Ay! ¡Un! ¿Cómo pueden tirar una banana al agua? Se va a des... Deshacer Se va a des... Deshacer 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó eso? ¿Te manchó la pantalla o qué pasó? Siento que soy un punto El que hizo eso Cuidado, trata de no chocar ¡Vamos a ser yo, señor! Vas en máxima velocidad Agarraste el primer lugar nuevamente Gustavito Cono que nadie se te está acercando por el momento Eso creo Pero luego Se acerquen bien rápido Agarra un cubito Todo lo que lleva Signo de interrogación Con el que pasa ¡Ay! No va nada Voy a pasar por ahí No va nada ¡Ah! Se están acercando Tus contrincantes Tienes que acelerar Gustavito Para conservar tu primer lugar Que creo que sí lo vas a lograr Saliste Y ahora estás La vuelta ya Ganamos Una vuelta más Y estás a punto de ganar Y... ¡Ganamos! Primer lugar Gustavito Primer lugar Nadie había ganado Nadie le ha ganado a Gustavito todavía Ni los chinos Ni los japoneses ¿Qué se dice? Y nos toca otro... ¿Qué? Pensé que el carro era de búlsa Sí Sí, vi Ahí tenía el signito de búlsa ¿Verdad? Vamos a jugar Otra... Carrera A ver, vamos a elegir Nuevo personaje O continuamos con el mismo 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 Vamos a continuar Hola Ya Bueno amigos Pues Les invitamos a que se suscriban A Nuestro canal De video De Gustavito Y que toquen la campanita Para No perderse ninguno De Nuestros Videos De Gustavito Videojuegos Que son Muy divertidos Y con Experimentos Para niños Muy bien Hay muchos Algunos Son experimentos Te recomendamos También Y de viajes De viajes También tenemos algunos videos De viajes ¿Verdad? Y de Roblox Que ya no hemos subido Ya no hemos subido De Roblox Qué raro Bueno No importa Te recomendamos Que se suscriban al canal Y cuando toquen la campanita Les salen tres opciones Tienen que activar La que dice Todos Y de esa manera Youtube Les avisa Subamos Un video Y comenzamos Continuamos Con la copa Bebé Peach En la temporada En la temporada De hermano Martillo Y comenzamos En cinco ¿Cuál? ¿Qué? En otro desafío Ok Dos estrellitas Ahí vemos Y ¿Esto ya sería Para finalizar el video? Sí Vamos a jugar Una última carrera Para finalizar Este video Y después No una última Bueno Son dos Dos vueltas En esta carrera Sí Pero ¿Cómo decirlo? Estoy yo Subenca ¿Y qué tendré Que agarrar? Pues tendré Que agarrar Mucha velocidad Gustavito ¿Y círculos? Porque creo Que va a cambiar Vamos a ver Si cambia O no cambia Si cambia O no cambia ¿Y el personaje Que quiere No te relajes Tienes Y te hagan Muchas ganas Si tienes Un champiñón Tú aprovechalo Cuando va a interrumpirse Un combo ¿Ves? Un champiñón Es como Esto De color Rojo Como los Toads Que son Que traen Uno aquí Arriba Pero nada más Traen lo rojo Sí Ya Comienza Son de varios colones Hasta lo tienen Verde azul Y se llaman Toad Toad En 3 2 1 Comienza Ahora A ver Cuidado No te salgas De la carretera Elige bien el camino Cuidado Oye allí Es como una mansión ¿Cómo será? ¿Cómo de miedo? Como en el juego De De Luigi's Luigi Mansion 3 Orale Ahí Si era así Agaró a cada vuelta Estás dentro de una casa ¿Verdad? Veo que ahí Hay como un Este es Luigi Cuidado Se quería salir O no Por ahí Sí Y hay unos Unos champiñones Por ahí Donde se agarra máxima velocidad Oye Estás como en un cementerio ¿Verdad? Creo que este es uno De miedo Creo que este es uno de miedo ¡Sí! ¡Ah! Mira, estuviste a punto de chocar con uno. ¡Cuidado! ¡Máxima velocidad! ¡Y creo que ganaste! ¡Terminamos! ¡Bien! La primera ronda. Falta la otra, falta la otra. ¡No! Ya se terminó con uno. ¿Ya? ¿Con uno? ¡Sí! Ahora vamos a ver. ¡Oh, oh! ¡Sí! Y agarré el esquio sistema. Me faltaban veinticinco para la última. ¿Cómo se puse? ¡Una más! ¡Oh! ¡Seliz! ¡Una más! Copa terminada. Puedes repetir la carrera para intentar mejorar tu puntuación. Dice, aceptar. ¡Aceptar! ¿Alcanzamos para una más? Para una más, sí. Pero que empieza rápido, sí. Ok. ¡Bowser! Temporada de hermano Martillo. Hola, Copa Bros. ¡Bowser 2! ¿Otra vez? ¿Y tu personaje? ¡Bowser, coche, no sé cuál! Este. ¡Que nos gusta! ¡Mmm! ¡Máxima! ¡Velocity! Y de estos, el naranja con rojo. ¡Muy bien! ¡Y empezamos así! ¡Tan, tan! ¡Tan! ¡Oh! ¡Va a empezar rápido! ¡No! Este es un poco tardadillo, tardadillo, tardadillo. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Creo que le tenemos que ganar a Bowser. A ver, a ver, a ver si lo logramos. Pero a los que tiene otros colores. ¡Ay, ay! Tal vez se no trata de tener otros colores. ¡Copa Bowser! ¡Bowser 2! Pero no tenemos el coche de Bowser. No, no importa. O creo que es ese que... Vamos a comenzar. Ahora lo acumulaba a Bowser. Sí. A ver, ¿en qué lugar empiezas a hacer el lugar? El segundo. Tercer lugar, creo. Sí. ¡Hay dos que acelerar! ¡Y comienza! Vamos, el cuarto lugar. Segundo lugar. Primer lugar. Rápidamente se funciona de Gustavito en el primer lugar. Continúa agarrando velocidad. Agarra un cubito de esos que tienen signo de interrogación. ¡Y qué rapidez de curva! Señores, sí, señores. Cuidado que creo que vean. Hay unos barriles rojos ahí atravesándose. Ven, cuidado con esto, Gustavito, porque te puede hacer perder tiempo. Y continuamos. En las curvas peligrosas. Curvas peligrosas. Cuidado, Gustavito, porque veo que viene un changuito detrás de ti. ¿Qué es eso? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero agarramos una moneda. Una banana y la lanzamos. Ah, de verdad es una banana. La avanzamos y agarramos ahora un cubito de los que tienen signo de interrogación. Ahora nos vamos rápidamente a la otra. Agarramos monedas, otras monedas, otras monedas. Y vamos a dar un brinco. Uno. Otro brinco. Ah, no saltamos la lava. Tres. Otro brinco. Ah. Cuatro. Cuatro. Y un. Ah. Cinco. Y veo que hay un fantasmita que se está atravesando y se te va a manchar a todo la pantalla. Y ahora brinca una vez más con máxima velocidad. Después viene una curva peligrosa hacia el lado derecho. Tienes que ir agarrando la curva con máxima velocidad. Ah, sí. Porque vas en primer lugar, Gustavito. Vas en primer lugar. Y tienes que continuar así. No debes dejar de concentrarte. Llegamos a la meta. Y primera vuelta quedamos. En primer lugar. Oye, este mappuillito, si es tan largo, eh. Sí, ten cuidado. Vas en primer lugar. Pero no te confíes, no te confíes. Porque veo que de repente se acercan los demás competidores. Están muy cerca de ti. Sí, te entretienen. Ay, libraste esos barriles que te iban a quitar. ¡Ah! ¡Cuidado! Oh. Creo que se te acercaron más los otros. Lo tienes atrásito de ti. ¡Ah! Me hicieron. Te dieron un golpe, Gustavito. Pero no por eso te estás quitando el primer lugar. Ah, sí. Te estás quitando el primer lugar. Ahora vas en segundo. Tercer lugar. ¡No! ¡Cuarto! Cuarto lugar. Encarrérate, Gustavito. Agarra tu máxima velocidad como tú lo sabes hacer. Ser como solo tú. Tienes que hacer esto. Y agarra a máxima velocidad. El otro no. Que no salga de la carretera. Porque puede caer en la lava. Es terrible. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Le pegó! Y vas en primer lugar, Gustavito. Agarra esa curva peligrosa. Hacia la derecha. Agarra nuevamente la... ¡Ay! ¡Oh! ¡Nos cubos con... Sin interrogación. Agarra esta velocidad. Creo que vas en primer lugar. Si sigues así, vas a ganar. Vas a ganar. Vas a ganar un brinco. ¡Ah, no! Me toque un guío. A la derecha, a la derecha. No choques, no choques, Gustavito. Ten cuidado. ¡Ah! Cuidado. Te está quitando tiempo ese. Y ahí estabas a punto de ganar el primer lugar. ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Una final cerradísima por un ladito de ti. Ya se te iba acercando el otro. ¡Primer lugar! ¡Muy bien! Adiós, amigos. No olviden suscribirse. Adiós, amigos. No olviden suscribirse. Y tocar la campanita. Para no perder sus trastas. De gustavito videojuegos. Adiós. Nos vemos en un próximo video. Adiós, pinpollos. ¡Ah! Adiós.